Una noche fría, de esas que son demasiado oscuras Miré a las estrellas, y solo tu rostro aparecía en mi mente Miré al cielo por ti, y conté millones de estrellas Pero solo ella me hace ver, que no destellan como ella Tú brillas como el sol en amanecer Dime si me vas a amar o no, piensas tenerme Quiero estar cerca, para poder ser El príncipe de tus sueños, oh, tus sueños siendo realidad Eres todo lo que quise, eres todo lo que tengo Ya no sé si esto es bueno, estoy viviendo el momento Mi coro está latiendo a mil, las estrellas se alinean Ya no sé que voy a decir, solo lo sé que te amo a ti Princesa Te brillan más que las estrellas Baby Eres todo lo que quise, eres todo lo que tengo Ya no sé si esto es bueno, estoy viviendo el momento Mi coro está latiendo, mi coro está latiendo a mil, las estrellas se alinean Ya no sé que voy a decir, solo yo sé que te amo a ti Princesa Princesa Te brillan más que las estrellas, baby En la escuela preguntan por ti Las horas, meses pasan y yo aquí Esperando por ti Quisiera ser un diez Contigo yo le pego al mil Mi amor ya di que sí Un año ya ha pasado y yo aquí esperándote Mi amor ya di que sí Quisiera ser feliz Y olvidarme de ese pasado que tuve junto a ti No sé, tú te has marchado Un vacío a mi lado Me siento un fracasado Baby Ven ya dime a mí Si te quedas o te vas Como si fueras una estrella Que viaja al más allá Un recuerdo es el lugar Donde no empezamos a amar Un vacío a mi lado A垂akeble Un vacío a mi lado Un vacío a mi lado Que viaja al más allá Un vacío a mi lado A垂akeble Octavó